Hoy les quiero enseñar, les quiero hacer un video para demostrarles como pueden ustedes cambiar una llanta de su tractocamión, mula, troque o como le llamen en su país. Hoy les quiero cambiar una llanta con las herramientas que ustedes posiblemente ya traen en su camión y no se ocupa mucho. Y les voy a enseñar las herramientas que vamos a ocupar. Vamos a ocupar dos barras de llandero. Estos los pueden conseguir en el lugar que venden partes para tractocamión o troques. Son baratas, no son muy caras y sirven para muchas otras cosas, no nada más para llantas. También van a ocupar una herramienta para sacar las válvulas, los centros de las válvulas de las llantas. No se si lo pueden apreciar, es una especie de desarmadorcito y tiene en la punta, tiene... Está abiertito y con eso se sacan las válvulas de las llantas. Y yo sé que muchos van a decir, pero ¿dónde consigo esa herramienta? Esa herramienta también la consiguen en donde venden partes. Pero si no traen una herramienta de esas, pueden traer en su camión y es fácil un taponcito de válvula. Este taponcito también lo consiguen, este sí, en cualquier autopartes. Es la misma cosa, nada más que es pequeñito y este es un tapón para ponerle a la válvula de la llanta. También es muy importante traer en una bolsita, en su guantera, donde lo puedan traer, los centritos de las válvulas. Para, en caso de que se te pierda cuando estés haciendo el trabajo, porque es muy fácil de perder, este 3-1 de refacción. Y esto lo pones en tu bolsita y lo guardas en tu guantera. También vamos a ocupar, porque lo vamos a hacer con herramientas que, como ya habíamos dicho, normalmente ya tenemos en nuestro camión. Dos tablitas. Puede ser con una nada más, puede ser con dos. Normalmente ocupamos una cuando está vacío, cuando no tenemos carga. Y cuando está cargado, ocupamos dos para que suba más el nivel. Y esto lo vamos a poner atrás o adelante de la llanta. Cabe mencionar que ahorita vamos a, este video es nada más para la llanta de afuera, el lado de afuera cuando traes dos llantas. Entonces eso se lo pondríamos atrás o adelante de la llanta. Después de eso, movemos el camión para que ruede y la llanta quede sobre el pedacito de madera, el bloque de madera. Entonces eso lo vamos a poner aquí de una vez. Y después vamos a poner el camión un poquito hacia atrás. También nada más una, porque no tenemos carga. Si tuviéramos carga, ocupáramos dos. También vamos a ocupar una manguera que normalmente la mayoría de los choferes, operadores, ya traemos en nuestro camión. Una manguera y esta es una herramienta para llenar el aire, llenar las llantas de aire. Y esta es una para medir la presión del aire. Esto lo vamos a ocupar. Lo vamos a poner aquí mientras. Para que se nos facilite la quitada de la llanta. Normalmente un jabón funciona. Un jabón de líquido como para lavar los trastes, que normalmente lo traemos para lavar los rines del camión. Algo que podemos lavar o simplemente para lavarnos las manos. Casi siempre lo traemos en el troque normalmente. Eso es para que se nos facilite quitar la llanta para que esté más blandita. O si no traen eso, podemos usar hasta este... Normalmente es armor oil. O cualquier líquido que uses para que la llanta brille. Aquí normalmente esto lo usamos para que brille la llanta. Esto lo podemos usar aquí para que se nos haga más fácil. Para que se ponga blandito para... Para despegar la llanta del rin. ¿Verdad? Pero si no traemos eso con un jabón. Con un jabón se puede. Y podemos empezar. Para empezar vamos a... Tenemos que sacar el aire de la llanta que ya está... En caso de que la llanta tuya todavía está inflada. Como en este caso está inflada mi llanta. Lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar el aire. En caso de que no tengas esta herramienta. Ni la otra que te enseñé. Lo que puedes hacer fácilmente. Es ponerle esta herramienta aquí. En la de la luna. Aquí ya tenemos una tapadera de las que ya te me había mencionado. Un tapón. Que es la misma herramienta que se ocupa para sacar la válvula. Pero en caso de que no la encontráramos. Que no la tuviéramos. Le sacamos el aire así. Ahí se lo dejamos hasta que termine de salir el aire. Mientras que el aire se sale. Vamos a mover. Solo se despega. Pero en caso de que no lo haga. Te vas metiendo la barra. Así, 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 así. Hasta que despega. ¿Verdad? Entonces te acuerdas del jabón. Que normalmente traen en nuestra cara. Este jaboncito líquido. Que normalmente lo usan en la cocina para robar los trastes. Entonces, con este jaboncito le ponemos aquí un poquito. Para que. Para que nos facilite la desmontada. ¿Verdad? Entonces lo hacemos así. Y ya con eso. La desmontada va a ser muchísimo más fácil. Ahora con dos barras. Dos barras. La parte plana de las barras. Así lo hago yo. Va a haber muchas personas que van a decir. No, es que si usa el otro lado. La otra parte. Pero yo lo hago con estas dos partes planas. Vas a poner una barra adentro. Con el pie lo haces que se haga la llanta más para allá. Y aproximadamente una cuarta de distancia. Pones la otra barra. La metes ahí. Ok. Retírate más para que mire la cámara. Así lo tienes. Así va a estar duro. Pero vas a agarrar el pie. Este pie. Lo vas a dar a la llanta para atrás. Para que te vaya para allá. Solo se viene la llanta. Y ya se viene la llanta para acá. Con la segunda barra. Deteniendo esta barra acá abajo. Con la segunda barra. La metes por este lado del río. De la llanta. Sacas la otra barra para que no te vaya a golpear. Y la llanta. Sale. Con el jabón. Que normalmente traemos. Un poquito de jabón. En la llanta. Con el lado de adentro. Y. Un poquito de jabón. Por el lado de afuera. Ok. Entonces. Para poner la llanta. Facilito. La tienes que levantar. Con las dos manos así. No te da cuenta que la levantas. Y la dejas caer ahí. Arriba del rin. Y ya no la vas así. Solo la entra. ¿Verdad? Tienes que hacer para allá. Para que se haga. Abajo del rin. Aquí de abajo. Ahora. Lo mismo. Dos barras. Ahora. Una barra. La vas a poner aquí abajo. Ahí. La vas a pisar con el pie. Para que no se mueva. Y la segunda barra. Con esta segunda barra. La vas a meter la llanta. Así. Asegúrate. Con tus rodillas. La vas a meter hacia adentro aquí. Para que entre más fácil. Así. Le vas a ir dando. Hasta que entre. Ahorita tiene mucho jabón. Por eso se está desvalando. Ahora. Lo metes. Así como si estuviera en el suelo. Pero. Obviamente está puesto el rin. Cuéntenme. Ahí entra la llanta. Y entró. Ya está puesta la llanta. Ahora viene lo bueno. Para inflar esta llanta. Vamos a. La manguera ya la tenemos conectada. La manguera roja. La válvula roja. Ya está presionada. En el interior del. Del troque. Vamos a conectar nuestra. Inflador. O herramienta para inflar. Neumáticos o llantas. Y se la vamos a conectar. A la válvula. Así. Estamos oyendo. Que el aire se nos está tirando. Porque no. La llanta no está pegando. Para que esto no suceda. Porque ahorita la llanta está suelta. No agarra aire. Para que esto no pase. Vamos a ponerle. Esta. Esta. La barra esta. Este lado de la barra. Vamos a poner la otra barra. Aca. Y. Vamos a levantarla así. Y ya oímos que ya dejó de. Dejó de escaparse el aire. Dejó de escaparse el aire. Ya se está inflando. Ya se está inflando. Antes. Antes de que tenga mucha presión. Hay que ponerle la válvula. ¿Se acuerdan la válvula que habíamos dejado aquí? Esta es la herramienta. Esta es la válvula. Esto lo vamos a poner junto aquí. Afuera. Y nos lo vamos a llevar así. Armado. Vamos a desconectar. Nuestra manguera. Y por el lado de atrás vamos a llegar. Por el lado de atrás de la llanta. Vamos a llegar. Vente por acá. Vamos a llegar. Vamos a desconectar. Nuestra manguera. Buenos días o buenas tardes. Amigos de YouTube. Ya está la válvula puesta. Ya nos está tirando al aire. Ahora la seguimos inflando aquí.